Por estas razones, la catequesis de jóvenes y adultos debe ayudar a convertir en convicciones profundas y personales los sentimientos y vivencias quizá no suficientemente arraigados en la niñez. Por ello, la catequesis debe dar también aquellas certezas sencillas pero sólidas que ayudan a buscar cada vez más y mejor el conocimiento del Señor. Desde aquí, desde aquí, ha de abrirse al cristiano la perspectiva nueva que abarque y oriente toda su existencia, ofreciéndole con el programa cristiano razones para vivir y razones para esperar. En esa línea puede encontrar su puesto de honor en el momento presente, el educador católico, orientando su esfuerzo hacia una formación integral que dé las respuestas válidas que ofrece la revelación sobre el sentido del hombre, de la historia y del mundo. incluso, aunque la educación en la fe es una tarea que abarca toda la vida, hay momentos del proceso cristiano que necesitan una particular atención como los de la iniciación cristiana, la adolescencia, la elección de estado y otras circunstancias de mayor relieve en la vida personal. Tras una crisis religiosa o cuando se han vivido experiencias dolorosas, son momentos que deberán seguirse con mayor cuidado para hacer oír oportunamente a cada uno la llamada de Dios. Para poder ofrecer esta ayuda eficaz en la educación en la fe, es necesario e imprescindible que se forme la diferencia. Acá teóricamente la pensión de todos. Para poder ofrecer la Jesucristo de la Iglesia 1 que usen una cosa como los de la Iglesia de la Iglesia 1 que nos gusta eldad de Dios y las iglesia 1 que nos gusta la vida para que el mundo se haga. Pues, el camino de Dios de la Iglesia 1 que nos gusta el cambio de la Iglesia 1 la profesión íntegra de la fe asumida como estilo de vida. Gracias por ver el video. El Evangelio no solo se transmite, sino que se participa en él. Quien más participa, transmite de manera más madura. Y quien más generosamente transmite, más profundamente participa. En definitiva, el anuncio del Evangelio, el servicio a la fe, es acercar Cristo a los hombres y acercar los hombres a Cristo. Entonces, se cumplen sus palabras. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Dentro del vasto campo de la educación en la fe, los obispos españoles han llamado la atención sobre la importancia de la transmisión del mensaje cristiano a través de la catequenis y de la educación religiosa escolar. No cabe duda de que la parroquia debe continuar su visión privilegiada de formadora en la fe. No cabe duda de que los padres deben ser los primeros catequistas de sus hijos. Sin embargo, no puede dejar de tenerse en cuenta la transmisión del mensaje de salvación con la enseñanza religiosa en la escuela privada y pública. Sobre todo en un país en el que la gran mayoría de los padres pide la enseñanza religiosa para sus hijos en el periodo escolar. Habrá de impartirse esa enseñanza con la debida discreción con pleno respeto a la justa libertad de conciencia, pero respetando a la vez el derecho primordial de los padres, primeros educaciones, primeros responsables de la educación de sus hijos. ¡Gracias! 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 A lo largo de él, estaba siempre presente en nuestra mente la figura de un vasto e importantísimo sector de los educandos en la fe, los niños. A él yo quiero referirme ahora de modo directo. Vosotros, queridos niños y niñas de España, sois los primeros en conocer tantas cosas de la revelación que se ocultan a los mayores. Sois por ello los predilectos de Jesús. En vosotros, los pequeños, alabó él al Padre, porque os ha hecho partícipes de verdades y vivencias, que están ocultas a los sabios. Ante vuestra bondad, sencillez, sinceridad y amor a todos, proclamaba él. Dejad a los niños y no les impidáis acercarse a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestra inocencia y ausencia de mal, quito también decir a Jesús que, si no os quisierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Al hablaros desde Granada, dentro de este acto dedicado a la educación en la fe, el Papa quiere deciros que os tiene muy presentes en su mente y en su corazón. Y deseo recomendaros que toméis con mucho empeño vuestra formación en la catequesis, tanto en la parroquia como en la escuela o colegio y en la instrucción religiosa recibida de vuestros padres. Así, poco a poco, aprenderéis a conocer y amar a Jesús, a dirigirnos cada día a Él, con las oraciones, a invocar a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, a comportaros bien en cada momento y agradar a Dios, que nos contempla siempre con mirada de Padre. Yo rezo por vosotros, os mando un abrazo y bendición como amigo de los niños y os pido que deseéis también por mí, ¿verdad que lo haréis? Queridos educadores en la fe, queridos educadores en la fe, ante este estupendo panorama de un mundo a catequizar para acercarlo a Cristo. Ante tantos adultos, jóvenes y niños que reclaman una entrega fiel a la causa del Evangelio, ¿con qué vigor y condición resuenan en este encuentro las palabras del apóstol? Si evangelizo, no es para mi motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad. ¡Ay de mí! Si no evangelizare, ojalá estas palabras se graben profundamente en vuestros corazones, queridos hermanos y hermanas. El apóstol continúa, si de mi voluntad lo quisiera, tendría recompensa, pero si lo hago por fuerza, es como si ejerciera una administración que me ha sido confiada. Recordad esta expresión, dispensadores de la revelación divina. Si, se trata de un encargo confiado a administradores, dispensadores de la revelación divina, y dado que esta revelación arranca de la complacencia que Dios hace a los hombres, entonces, indirectamente, sois también dispensadores de aquella complacencia, de aquel amor eterno. Habréis de orar y esforzaros para que vuestros educandos en la fe acepten de vosotros no sólo la palabra de la verdad revelada, sino también ese amor el cual nace la revelación y que en ella se expresa y realiza. Por eso, el apóstol escribe luego a quienes cumplen el servicio de dispensadores. ¿En qué está, pues, mi mérito? ¿En qué? Al evangelizar lo hago gratuitamente sin hacer valer mis derechos por la evangelización. ¿Por qué el evangelio les atribuye el derecho al sustento si el servicio espiritual ocupa todo su tiempo y absorbe todas sus fuerzas? Sin embargo, la recompensa mayor, según el apóstol, reside en poder anunciar el evangelio. poder ser dispensadores de las palabras y del amor de Dios, ser colaboradores y apóstoles de Jesucristo. queridos educadores en la fe, sea Cristo la recompensa por vuestras fatigas, cumplidas con desinterés y magnanimidad en todas las iglesias de España. que esta fatiga produzca cosechas de ciense por uno. Así lo pido a la Virgen de las Angustias, Patrona de Granada. Amén. Palabras del Papa en Loyola Queridos hermanos y hermanas, alabados sea Jesucristo, Euskal Merico Cristau Maiteo, Paquea Tuei, Eta Dorioná. Siento una gran alegría de haber podido venir hasta Loyola en el corazón de la entrañable tierra vasca para manifestar el amor del Papa por todos y cada uno de los hijos de esta Iglesia de Cristo. Saludo ante todo al Pastor de la Diosesis y demás obispos presentes. Dentro del conjunto de mi viaje apostólico por España, los obispos han querido colocar aquí este significativo encuentro con los superiores generales y superiores mayores de las órdenes y congregaciones religiosas de origen español. era una manera de rendir también, también homenaje a un gran hijo de esta tierra de proyección universal por sus anhelos y realizaciones. San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. La figura que más ha hecho conocer este lugar en todo el mundo, la que más gloria le ha traído, un hijo de la Iglesia que bien puede ser mirado con gozo y lejísimo orgullo. En este encuentro homenaje al fundador de la mayor orden religiosa eclesial están asociadas los otros fundadores de las demás familias religiosas nacidas en tierras españolas españolas y aquí representadas por sus respectivos superiores generales. Llega a todos los miembros de las mismas el cordial saludo del paz. No podemos hacer una lista interminable pero ¿cómo no nombrar a la familia de los hijos e hijas de Santo Domingo a la carmelitana de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz a la franciscana descalza reformada por San Pedro de Alcántara la trinitaria mercedaria hospitalaria escolacia claretiana y a ellas hay de añadir las de las adoratrices del Santísimo Sacramento de Santa Ana Compañía Compañía de Santa Teresa Esclavas del Sacrado Corazón Hermanitas de los ancianos Hijas de Jesús Chervas de María Hijas de María Inmaculada y tantas otras congregaciones no menos beneméritas Todas ellas representan una buena parte de los alrededor de 95.000 miembros del mundo religioso español a los que se unen los de diversos institutos seculares de raíz hispana Cuántos hijos e hijas de esta cristiana tierra vasca noble y generosa se cuentan entre ellos y cuánto han aportado al bien de la iglesia en tantos campos a ellos envío mi afectuoso recuerdo sobre todo a los que trabajan en países de Hispanoamérica unidos a nosotros mediante la televisión un fruto silencioso y de especial ejemplaridad es el admirable hermano Harate que esperamos ver pronto en la gloria de los altares cuya tumba está aquí en Loyola junto con la de Dolores Sopeña al hablar de San Ignacio en Loyola cuna y lugar de su conversión vienen espontáneamente a la memoria los ejercicios espirituales un método tan probado de eficaz acercamiento a Dios y la compañía de Jesús extendida por todo el mundo y que tantos frutos ha cosechado y sigue entrasiéndolo en la causa del evangelio del evangelio acabamos de escuchar en San Pablo sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo como procuro yo agradar a todos en todo no buscando mi conveniencia sino la de todos para que se salven estas palabras del apóstol podemos ponerlas en boca de San Ignacio hoy también a distancia de siglos en efecto el carisma de los fundadores debe permanecer en las comunidades a las que han dado origen debe reconstituir en todo tiempo el principio de vida de cada familia religiosa de la